Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comirona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. La verdad es que la estampa es espectacular, da la sensación de ser un partido importante, pero así es como se viven todos los encuentros en este estadio. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Eslovaquia. ¡Vaya! ¡Ha sido impresionante! ¡Seguro que este también lo es! ¡Seguro que este también lo es! Esta es la alineación de hoy. Esta es mi pregunta, Maldini. ¿Cómo la ves? El 4-4-2 moderno es mucho más dinámico y flexible que el de hace unos años. Y creo que va a haber muchas más transiciones de 4 a 5 jugadores en el centro del campo, ya que es probable que uno de los atacantes alterne todo el tiempo de delantero a medio centro atacante. Lo que ofrecerá un punto más de creatividad cuando sea necesario. ¡Se pone en juego el balón! ¡Se pone en juego el balón! ¡Y consigue arrebatársela! ¡Balón en largo! ¡Rusnak! ¡El balón vuela! ¡No se complica! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Pelea codo con codo contra su marcador! ¡La juega hacia la derecha! ¡Menuda clase! ¡Muy bien! ¡Rosowski! ¡Eslovaquia! ¡Se abre camino con muy buenos pases! ¡Balón centrado! ¡Balón centrado! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡La mete! ¡Aparece para despejar el balón! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡La golpea por arriba! ¡Buen trompazo! ¡Sin tonterías! Una acción muy efectiva Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto Eslovaquia parece estar afanándose en abrir el juego Sí, desde aquí se ve muy a las claras ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico Así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores Para poder crear espacios ¡Qué calidad! Han conseguido córner ¡A la taza! Están presionando muy bien ahora La juega en corto ¡La centra! ¡A por el gol! ¡A por el gol! ¡A por el gol! ¡Peligro evitado! ¡Y ahora la réplica! Es que pasan de un extremo al otro ¡Y consigue escurrirse! El guardameta la manda lejos El guardameta la manda lejos La manda arriba ¡Consigue meter el pie! ¡Rusnak! ¡Cambia el juego a la izquierda! Hansko Levanta la vista Levanta la vista y la pasa en largo ¡Manda un pase en largo! Un descanso que viene de perlas No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices La juega en largo El guardameta atrapa el balón Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Pues nos vamos al descanso con cierta decepción, ¿no Julio? Hemos visto un toma y daca interesante Pero ha faltado esa chispita Ese alarde que nos hubiera permitido ver algún gol En estos tres cuartos de hora Lo dicho, 0-0 de momento Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy eficiente Y en ataques prácticamente nulos Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta Ninguno de los dos equipos ha marcado 0-0 A ver si nos divertimos más en la segunda mitad Se da paso a los siguientes 45 minutos El candado sigue echado Y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora Valiente Pierde el duelo físico Grosowski La juega hacia adelante Vuelca hacia la derecha Buena combinación acompañada de los movimientos maravillosos Me parece que es la primera vez en el partido Que intentan un pase largo por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas Deciden aprovechar el ancho del campo No están presionando al rival tanto como esperaba Qué curioso ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre Es abalanzarte sobre el balón Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia Buscando más el corte que la entrada Se han vuelto predecibles Quiero que tal vez hayan leído mejor que nadie Cómo plantarle cara al adversario Intenta colapra Balón para arriba Combinan muy bien Rusnak El partido se acerca inexorablemente a su fin Y no se han roto las tablas en el marcador Recibe ese contacto Y espalda Y logra alejar el peligro Lodotka Toca la pelota al centro de nuevo Grosowski Hansko El arbitro pita Supongo que falta Le acababan de cantar las 40 Sabía a lo que se exponía Se lo ha ganado el solito Que no habrá más advertencias La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho Aunque parece que ya no va a salir el caso La juegan en corto La juegan en corto La recibe en buena posición Juega hacia la banda derecha Ha interceptado el pase Esa podría haber sido su última ocasión Recibe el balón en una buena posición El nivel de intensidad Os digo Es estupendo Se nota que los dos equipos van a por todas ¡Buen trabajo! Pareció falta Y el árbitro la señala Pudo ser tarjeta Y desde luego me dio la impresión que lo merecía La bombea fuera de peligro Y la juega a hueco Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa No, toca exprimirse mucho más Mucho más Muchísimo más El balón tiene que llegar al terreno contrario antes Y en mejores condiciones Orzano en un nuevo saque de banda ¡Buen trabajo! 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 Esa entrada le ha costado la falta. Una tarjeta amarilla para que jace el árbitro además. ¡Vaya! ¡Qué pedazo de toque! ¡Interesante balón! ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡Hemos visto un bonito espectáculo! ¡Sí que lo ha sido! Ambos equipos se han esforzado por desequilibrar el marcador, pero no ha podido ser. Y la cosa, la cosa termina en empate. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones del partido, Maldini? Para ganar hace falta más. Hace falta más. Más intensidad, más fortuna, más ganas. Yo diría que más de todo. Y el rival no estaba por la labor de dejarse perder. Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. No, gracias a ti por invitarme. ¡Chao, chao, chao, chao!